bien hola qué tal madridista recordó deja like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque ojito decisión un poco ya de las chicas de ramar y viendo el rendimiento de jazar se está hablando mucho de que se fuera o lo iban a intentar sacar de ramariz en verano 2023 e incluso el jugador de una entrevista marca dijo que también si él sí se lo decían él también bueno pues aceptaba esa opción pero cuidado porque están esperando una oferta por jazar en enero para sacarlo este mismo enero este mercado de invierno sin esperar hasta el mercado de verano 2023 veremos porque bueno viendo el rendimiento de jazar no sé yo hasta qué punto algún equipo lo va a intentar fichar a lo mejor algún equipo mls o de arabia así que puede ser una buena opción ya dije en una noticia hace unos pocos días con jazar de que podía tirar más para la mls así que el real madrid está cruzando los dedos para que venga en enero una oferta ya sea pequeña aunque sea y sacarlo de allí porque en el real madrid ya no está pues pintando nada es verdad que luego te quitas a un jugador y a ver qué haces ahí arriba que ha perdido un atacante más como si tuviéramos muchos pero bueno real madrid igualmente puede ser el que quiere sacar cuanto antes a jazar para ahorrar su gran ficha que al final es el jugador que más cobra de la plantilla así que estaremos muy atentos este invierno a ver si hay alguna novedad con jazar veremos